Yo vengo de donde El río trae un torrente de plata Allí donde brilla el cielo Pintando el agua de azul Y traigo en un alarido Toda la selva que canta Desde mi garganta Con el grito del carao Sangre de mi tierra virgen Alma de los quebrachales Misionera pura soy India por ajú Navegando río arriba Litoreña canoera Vivo prisionera Del amor del iguazú Yo vengo de donde el río Enarbolando el foliaje Demuestra todo el paisaje Más bello de mi país Rugiendo las cataratas Hablan también mi lenguaje Mezcla de castizo Con acento guaraní Sangre de mi tierra virgen Alma de los quebrachales Misionera pura soy India por ajú Navegando río arriba Litoreña canoera Vivo prisionera Vivo prisionera del amor del iguazú Vivo prisionera del amor del iguazú Vivo prisionera del amor del iguazú Vivo prisionera que esapprova Mmma de los quebrachales Vivo prisionera Vivo prisionera Vivo prisionera Vivo prisionera de Scott